Un muerto y un herido fue el resultado de un ataque armado ocurrido la noche del jueves en la colonia Las Américas, esto en Celaya. Los primeros reportes del hecho se recibieron cerca de las 10 de la noche, cuando se alertó al 911 sobre disparos en la calle Eusebio González. Al lugar se trasladaron policías quienes localizaron a un hombre sin vida tirado sobre la banqueta, por lo que de inmediato acordonaron la zona y dieron parte al Ministerio Público. Ahí los oficiales fueron informados por vecinos que otro hombre había resultado lesionado de gravedad, pero este había sido llevado a un hospital por conocidos al ver que no llegaba la ambulancia. Vecinos de la zona comentaron que las víctimas se encontraran platicando frente al domicilio de uno de ellos, momentos en el que pasaron varios sujetos en un vehículo y les dispararon para después darse a la fuga. Gracias por ver el video.